Chicos, porque muchos nos pidieron, vamos a hacer nuestro primer video ASMR, vamos a comenzar con el peine. A intentarlo tú, mire. Ahí voy. Muy relajante el sonido. Nuestro segundo objeto son unas tijeras. Ahora vamos a usar una hoja de papel. Vamos a hacer un poco 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 de papel. Vamos a cortarla con las tijeras. Vamos a hacer un poco de papel. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Chau. Chau. Vamos a usar el cepillo otra vez Muy bien, vamos a usar ahora un control de Xbox Vamos a usar el cepillo otra vez ¿Cómo está el sonido? Vamos a usar el cepillo otra vez Si te gusta este video para una parte 2 En nuestro siguiente objeto vamos a usar una manzana Vamos a usar el cepillo otra vez Vamos a usar el cepillo otra vez Vamos a usar el cepillo otra vez Ahora vamos con la crema de fritar Vamos a usar el cepillo otra vez Vamos a usar el cepillo otra vez Vamos a usar el cepillo otra vez Y ya está. Muy bien. Ahora vamos a usar un vaso de plástico. Y ya está. Vamos a usar un vaso de plástico. Ahora vamos a usar un muñeco cabezón. Vamos a usar un muñeco. Vamos a usar un muñeco. Vamos a usar un muñeco. Ahora vamos a usar otra vez el cepillo en la mesa. Vamos a usar un muñeco. Ahora vamos a usar una pura mesa. Vamos a usar un muñeco. 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 Hasta luego. Adiós. Adiós.